Atención, me confirman en este momento que llega un nuevo operador móvil a Colombia. Promete precios bajos y gran cobertura. Sí, llegó un nuevo operador móvil a Colombia, pero ¿cómo nos beneficia? De hecho, ¿nos beneficia o solo nos vamos a llenar de más publicidad y llamadas incómodas del nuevo operador ofreciéndonos todos sus servicios? Para poder empezar a resolver parte de estas preguntas, primero debemos entender cómo funciona el negocio de los operadores móviles en Colombia, el cual, recordemos, es liderado por Tigo, Movistar y Claro. ¿Qué es eso que debe tener en cuenta ese nuevo operador que llega? Un operador móvil debe analizar varios factores para tomar la decisión de ingresar a un país para prestar su servicio. De ello, destaco los siguientes cuatro elementos. Debe identificar el ingreso per cápita del Estado y las actividades empresariales del mismo, pues eso le permitirá estructurar su modelo de negocio. Segundo, debe caracterizar el sector y conocer su marco legal aplicable. El del sector TIC, el tributario, el de inversiones, para que sepa las normas que le regirán en su actividad. En particular, en el sector TIC, sería la Ley 1341 del 2009 y la Ley 1978 del 2019. Debe conocer los permisos requeridos para el uso del espectro radioeléctrico, la infraestructura y las cargas económicas asociadas. Y también debe analizar el mercado, es decir, debe ver la evolución del mismo, los grandes participantes y el tipo de usuarios. Intentando entender un poco mejor todo este proceso, llega otra pregunta que nosotros como usuarios nos hacemos y es cómo van a garantizar la cobertura. Porque seamos sinceros, si les cuesta a los que llevan años haciendo esto en Colombia, ¿cómo va a ser el nuevo operador? No es que los operadores garanticen la cobertura, es una exigencia del permiso que les dan por el uso del espectro. Los operadores tienen la obligación, a partir de esa asignación de espectro, de generar cobertura en ciertas zonas del país. Adicionalmente, como parte de su estrategia de mercado, pues también lo que van a hacer los operadores es cubrir la mayor cantidad de población posible. ¿Cuáles son esos mecanismos para generar mayor cobertura o mayor capacidad en la red? El primero de ellos es comprar espectro, adquirir espectro a partir de las subastas que hace el gobierno y les entrega ese espectro para que ellos despleguen su infraestructura. Y lo segundo es desplegar precisamente las estaciones base, las torres y las estaciones que conectan a las distintas zonas del país. Ahora hablemos de los datos, porque seamos sinceros, nosotros preferimos tener un plan pospago y pagar una interesante cantidad de dinero para poder tener una conexión permanente. De hecho, la oferta que nos haga cada operador en las gigas es lo que hace que nosotros aceptemos o rechacemos un plan. Pero, ¿cómo funciona esto en Colombia? Desde los años finales de los 70s, principios de los 80s, se empezaron a desarrollar los sistemas móviles. Inicialmente arrancaban con tecnologías muy básicas, con problemas de seguridad, de problemas de comunicación, que no eran muy buenas. En la medida en que fue evolucionando la tecnología, se fueron desplegando tecnologías que se conocen como tecnologías de 2G, 3G, 4G e incluso en este momento se está desarrollando 5G. Ya hay algunos pilotos en Colombia. Esas tecnologías lo que hacen es ir evolucionando en términos de funcionalidades, de calidad de la voz, por ejemplo, calidad de la conexión a la red, lo que genera distintos usos por parte de la población. En el caso de Colombia, las redes de 3G son las que predominan en este momento en el país. A partir de la subasta que se hizo en 2013 y con la última subasta que se hizo en 2019, se están desplegando redes de 4G. Esas redes de 4G generan o tienen mayor capacidad en términos de velocidad de datos. Y por eso es que tenemos el Internet cada vez es mejor. Y hacia futuro lo que se necesita es mucho mayor despliegue de redes 4G, preparando las redes y la infraestructura de comunicaciones para las redes de 5G que vienen dentro de unos cuantos años. Hasta este punto, conociendo cómo funciona el negocio de la telefonía móvil en Colombia, la cobertura y el Internet, llega el momento de hacernos la pregunta del millón. ¿Cómo nos beneficia a nosotros, los usuarios, la llegada de un nuevo operador móvil? ¿O será más de lo mismo? La entrada de un nuevo agente para el sector de las telecomunicaciones genera efectos positivos, pues incrementa la posibilidad de elección al usuario al crear las alternativas de servicios y planes y al aumentar la competencia entre los operadores existentes. Recuerden que cada uno de nuestros episodios viene acompañado de un podcast, el cual ustedes se encuentran en el www.radionica.rocks. En esta ocasión decidimos traer los problemas más frecuentes que tenemos con los operadores móviles. Por ejemplo, cómo cambiar de operador y no morir en el intento.